Mi vista es distinta Es muy triste y contamina Quiero dejar de querer De serme sola y no me Me siento cada vez menos vida Pero sabe confundirme Si no sabe qué se ve No logro entender Que aunque aquí todo está muy bien Mi mente no deja de correr Que todo pasa Que la vida de repente me enganza Que soy cansada Mi mente necesita de poder Que todo cambiará Mi mundo siente que se bajaba Volví a desmatar El silencio va a esconder La vida es un proceso El silencio va a esconder Con este ritmo que te está impresionando Todo el mundo bailando Con este ritmo que te está impresionando Muévelo, sacúdelo Muévelo 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 Secúdela, secúdela Muévelo Secúdela, secúdela Muévelo 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 Secúdela, muévelo Secúdela, muévelo ¡Vamos, nenas! ¡Muevan sus caderas! ¡Así! ¡Así! ¡Han, bajo, nenas! ¡A la mitad! ¡Verdad! 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 ¿Qué quieres, cha-cha-cha? 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 ¿Qué quieres, cha-cha-cha-cha? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!